Kabil Amé, el célebre tiktoker, emerge de sus modestos orígenes para erigirse como una sensación global y un hábil empresario. Su narrativa constituye un testimonio inspirador de determinación, creatividad y perseverancia, delineando una travesía que se extiende desde África hasta el estrellato en las redes sociales y el éxito empresarial. Originario de Senegal, Kabil Amé experimentó una infancia marcada por la modestia y se enfrentó a una serie de desafíos en su juventud. Su travesía tomó un giro decisivo cuando, en busca de nuevas oportunidades, se trasladó a Italia. Sin embargo, el cambio de ubicación no garantizaba la estabilidad financiera que anhelaba. Se encontró luchando por encontrar empleo y asegurar un futuro próspero. La vida de Kabil Amé experimentó una metamorfosis radical cuando descubrió TikTok, una plataforma que se convertiría en su medio para compartir humor y perspectiva única con el mundo. A pesar de carecer de experiencia en entretenimiento y redes sociales, se sumergió de lleno en la creación de contenido, confiando en su ingenio y autenticidad para destacarse en la abarrotada esfera digital logrando así más de 100 millones de seguidores en TikTok. Su enfoque simple pero ingenioso para la comedia, basado en la sátira y la observación de la vida cotidiana, resonó de manera extraordinaria con millones de personas en todo el mundo. Este resonar masivamente le otorgó una base de seguidores fenomenal y catapultó su éxito a niveles sin precedentes en la plataforma. Kabil Amé se convirtió rápidamente en el TikToker más famoso del mundo, acumulando decenas de millones de seguidores y alcanzando millas de millones de visitas en sus videos. Sin limitarse a las fronteras de TikTok, Kabil Amé surgió como un fenómeno de la cultura pop. Colaboró con celebridades, desarrolló alianzas con marcas de renombre y participó en proyectos benéficos y empresariales. Su influencia trascendió el ámbito digital, consolidándose como un ícono cultural. Además de su éxito en redes sociales, Kabil Amé capitalizó su fama y su influencia para diversificar sus fuentes de ingresos, construyendo un imperio empresarial. Exploró la música, el cine, la moda y la producción de contenido, y dio vida a su propia línea de productos y colaboraciones. Su astucia empresarial y visión a largo plazo no solo consolidaron su posición en el ámbito digital sino que también le aseguraron un futuro financiero sólido y sentaron las bases para una carrera duradera y exitosa en diversos campos. A lo largo de su meteórico ascenso, Kabil Amé ha demostrado una capacidad única para capitalizar las oportunidades emergentes. Su incursión en la música no solo amplió su alcance, sino que también diversificó su habilidades artísticas. Colaboraciones con artistas de renombre y lanzamientos éxitosos consolidaron su posición como un talento multifacético en la industria del entretenimiento. La incursión de Kabil Amé en el mundo del cine no pasó desapercibida. Su participación en proyectos cinematográficos le permitió explorar nuevas facetas de su creatividad y consolidó su estatus como actor emergente. Su presencia en la pantalla grande resonó con experiencias más allá de las fronteras digitales, demostrando su capacidad para trascender plataformas. La moda también se convirtió en un terreno donde Kabil Amé dejó su huella. Su estilo único y vanguardista capturó la atención de la industria de la moda, llevándolo a colaborar con reconocidas marcas y lanzar sus propias líneas de ropa. Esta incursión no solo fue una extensión de su personalidad auténtica sino también una prueba de su capacidad para influir en las tendencias contemporáneas. Además de sus éxitos en el ámbito del entretenimiento y la moda, Kabil Amé se destacó en la producción de contenido variado. La expansión hacia plataformas adicionales y la creación de contenidos diversos no solo mantuvieron su relevancia sino que también atrajeron a audiencias más amplias. Su versatilidad en la creación de contenidos ha sido clave para mantener el interés constante de sus seguidores. El éxito empresarial de Kabil Amé se consolidó con el lanzamiento de su propia línea de productos y colaboraciones estratégicas. Desde ropa y accesorios hasta productos digitales, su marca se convirtió en sinónimo de autenticidad y calidad. La diversificación de sus fuentes de ingresos no solo asegura su estabilidad financiera sino que también le permitirá explorar nuevas oportunidades de negocios. A lo largo de su trayectoria, Kabil Amé ha mantenido un vínculo inquebrantable con sus raíces y ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes y devolver a su comunidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que el éxito no está determinado por el lugar de nacimiento o las circunstancias iniciales, sino por la pasión, la creatividad y la voluntad de trabajar arduamente para alcanzar los sueños. Si quieres descubrir más historias millonarias, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las personas con más dinero en el mundo? Y es que a continuación te mencionamos a los 7 millonarios que encabezan la lista de Forbes, la revista de finanzas y negocios que se encarga año tras año de realizar la conocida lista en donde enumeran a todos los multimillonarios a nivel mundial. A continuación, te mencionamos a quienes se encuentran en los primeros 7 lugares de Forbes siendo las personas más adineradas de este 2022. 7 de enero. El séptimo lugar tenemos a Sergey Brin quien es un informático y empresario de Estados Unidos que fundó Google junto a su socio Larry Page. Sergey Brin cuenta con una fortuna de 107 mil millones de dólares provenientes de las ganancias de la reconocida compañía Google. 6. Larry Page. No se queda atrás y es que el socio de Sergey Brin junto a quien fundó Google es el multimillonario que ocupa la posición número 6 de las personas más ricas del mundo en el 2022 con una fortuna valorada en 111 mil millones de dólares. 5. En el quinto lugar se encuentra Warren Buffett y es que si alguna vez has escuchado sobre la gran empresa que produce y también comercializa muchos productos que son utilizados en el área de construcción, así como productos financieros y más, entonces ya conoces de dónde provienen los millones del estadounidense Warren Buffett. El inversor americano, Buffett cuenta con una cantidad de 118 mil millones de dólares, entrando así en la lista de las personas con más dinero a nivel mundial en este 2022. 4. ¿Quién no conoce el sistema operativo llamado Microsoft, con el que operan casi todas las computadoras? Exacto, y es que uno de los fundadores y creadores de Microsoft es quien ocupa la cuarta posición de las personas más ricas del mundo en la actualidad, se trata de Bill Gates, el empresario y filántropo que junto a Paul Allen creó el sistema que utilizamos incluso en la actualidad en la mayoría de las computadoras y laptops. Bill Gates cuenta con un total de 129 mil millones de dólares provenientes de sus ganancias de Microsoft. 3. Louis Vuitton Moet Genesis es el significado de las siglas LVMH, que representa al conglomerado francés multinacional a quien pertenecen más de 76 marcas a nivel mundial y que son reconocidas y de renombre. Algunas de estas marcas son Sephore, Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs. ¿Sabes quién es el dueño de LVMH? Bernard Arnold, el francés que ocupa el tercer lugar de las personas con más dinero en el mundo al contar con una fortuna de 158 mil millones de dólares o un total de 144,05 mil millones de euros. 2. Jeff Bezos es quien se encuentra en la segunda posición de Forbes de las personas más ricas del mundo. El fundador de Amazon, la reconocida empresa de compra y venta en línea, quien en la actualidad posee únicamente el 7 la misma, pero esto no le ha impedido contar con una fortuna de 171 mil millones de dólares. 2022 es nada más y nada menos que el famoso y reconocido magnate, empresario e inversor Elon Musk, quien tiene una riqueza de 219 mil millones de dólares lo que es igual a 199,66 mil millones de euros. Elon Musk ha ganado su fortuna al ser fundador e inversor de empresas como Tesla y SpaceX.